Encerra ya una, Zurea Daita. Nuestro grupo se reivindica como una fuerza útil para mejorar la vida de la gente y creemos que ahorrar energía es una buena forma de mejorar la vida de la gente. Nuestro grupo se reivindica como un grupo que tiene un proyecto de país alternativo, un proyecto de país alternativo que se basa en que nuestro país aborde la necesaria transición energética y creemos que esta ley va a permitir hacerlo. Y nuestro grupo tiene un modelo socioeconómico de futuro, un modelo sostenible, justo y próspero que precisamente tiene que asentarse en el ahorro y la eficiencia energética. Por eso, cuando llegó esta ley fuimos críticos, pero no pusimos manos a la obra en negociar su contenido, en mejorar a través de enmiendas su contenido, en llegar a un acuerdo y no solamente en llegar a un acuerdo con el Gobierno. Y fuimos los primeros en llegar a un acuerdo con el Gobierno, sino también en extender este acuerdo al resto de fuerzas de la Cámara, porque no hemos creído nunca que la mejor forma de aprobar una ley sea de forma restrictiva, sino lo más amplia posible. Y nos den, nos den, nos den, nos den. ostean, etorriko dira transizioaren beste bipausuak, energia fosilak, ustea eta energia berriak garatzea, baina horiek izango dira urrengoak, hau da lehenengoa eta hau defendatu behar dugu gaur. Eta posik daude baita ere, energia aurrestea eredu ekonomiko propio bat garatzea delako. Eta energia aurresten garatzen dugu gure eredu ekonomiko propioa eta hau da gure bide bakarra edo bakarrenetarikoa. Ahorrar energia es posiblemente la única de las maneras en las que vamos a poder desarrollar un modelo ekonomiko diferente. No solamente ahorramos energia para hacer frente al cambio climático, que también. No solamente ahorramos energia para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles que importamos, que también ahorramos energia para hacer una sociedad más moderna, para hacer una economía más moderna, más justa y más sostenible. Y frente al uso intensivo de energia que tienen casi todas las economías, no estaría de más que nuestra economía, que la economía basca, se caracterizase en un futuro próximo por hacer un ahorro intensivo de energia en vez de un uso intensivo de energia. Porque, queramos o no, la economía basca nunca va a tener energías fósiles, por mucho que el gobierno las siga buscando en el subsuelo. No vamos a tener energías fósiles y posiblemente tampoco seremos, nuestra economía tampoco será nunca la campeona de las energías renovables. Por lo tanto, no nos queda otra que ser campeones en ahorro y en eficiencia energética. Y por eso, nuestro grupo está contento con la ley que aprobamos hoy. No es la mejor ley, pero es una buena ley. Es una buena ley que tiene varios pilares que habría que destacar y voy a emplear muy poco tiempo en destacarlos. Es una ley efectiva, es una ley ambiciosa, es una ley vinculante y es una ley aplicable. Es una ley efectiva porque no va a aceptar solamente al sector público como era en sus inicios. Hemos conseguido a través de la negociación con el Gobierno que sea una ley que se pueda trasladar a todo el sector privado, a la industria, al transporte, al comercio y a la vivienda. Es una ley ambiciosa porque tiene objetivos concretos a cumplir en plazos concretos. Quiero destacar tres de ellos. En diciembre de 2030 este país abandonará el uso del gasoil para usos energéticos. Abandonaremos el gasoil para usos energéticos. Esto es un hito de país. Ahora que se está diciendo que no podemos prescindir del gasoil para otros usos, con esta ley en diciembre de 2030 el gasóleo para usos energéticos en viviendas, en industria, será historia. En 2020 el 100% de los vehículos públicos que adquieran nuestras administraciones tendrán que ir propulsados por combustibles alternativos. Y hoy, que se está diciendo que no podemos prescindir del gasoil, nuestros vehículos, el año que viene, todos, todos nuestros vehículos públicos serán con combustibles alternativos. Y en 2030 el 35% del consumo energético, las administraciones públicas tendrán que reducir en un 35% su consumo energético y un 60% para el 2050. Hoy en día que se dice que tenemos que mantener nuestro consumo energético, que tenemos que mantener nuestras fuentes de energía, esta ley deja claro que para 2050 vamos a consumir la mitad de la energía que consumimos a día de hoy. Pero además, esta ley es aplicable porque tiene un régimen sancionador, cosa que no tenía la primera ley que se trajo que trajo el Gobierno al Parlamento. Y porque tiene un instrumento de financiación y en esto tenemos que darle las gracias también a las aportaciones que han tenido otros grupos, especialmente Euskal Herria, Bildu, tiene un fondo de financiación para las inversiones municipales de 100 millones de euros. Es una ley aplicable porque tiene dinero para aplicarse por detrás. Por lo tanto, tenemos una ley efectiva, ambiciosa, vinculante y aplicable que podría ser mejor pero es buena. Lege, hon bat dugu, eraginkorra, asmo handikoa, lotezlea eta aplikagarria, orain, martzan, jarri behar dugu, orain, bete behar dugu legiau eta horren atzean, ibiliko da gure taldea. Ileskir. Txarrikasko, betzerra, jaun. Topx, yaun, lai,